hola cómo están y bueno este segmento es algo nuevo que iniciamos este mes y espero que les guste mucho como en los meses anteriores hemos estado preguntándoles sobre los temas que quieren que les hablemos y las preguntas que quieren que les respondamos aquí les voy a responder una una pregunta que es la que muy frecuentemente me hacen tanto en consulta como en las redes y es cuál es la diferencia entre los ángeles y los arcángeles entonces los ángeles y los arcángeles tienen diferentes jerarquías el ángel pongamos por ejemplo el ángel de la guarda es el ángel que llega a acompañarte desde que tú naces hasta que te mueres cierto y es el ángel que te lleva acogido de la mano es el ángel que te dice tú puedes te da ánimo es el ángel que te que te alerta por ejemplo cuando tú vas a pasar una calle y que estás desprevenido y que algo te dice para y que en ese momento tú miras y venía un carro a mil ese es tu ángel que te está dando señales o por ejemplo cuando ves estás en un recinto cerrado y te encuentras una plumita de la nada y no haya no había forma de que entrar una pluma te la dejó ese es tu ángel que te está diciendo acá estoy contigo acompañándote a ese ángel es al que tú le pides señales que tú le dices hay angelitos por favor muéstrame de manera tangible y contundente qué es lo que debo hacer muéstrame la respuesta y encuentran un cartel el ángel de la guarda es el que se encarga de eso pero tenemos otros que son los arcángeles que son el nivel de jerarquía una octava superior y los arcángeles lo que hacen es encargarte de encargarse de tu proceso personal de tu proceso espiritual de la misión que tú viniste a cumplir a este plano como ser espiritual viviendo una experiencia humana entonces cada arcángel está perfilado para ti de acuerdo a eso que tú tienes como misión personal y misión social tú antes de llegar a la tierra pues estableciste junto con el concilio cármico y todos los seres de luz con dios y el universo lo que ibas a venir a aprender acá cierto con eso se hizo un plan divino ese plan divino tiene una misión personal que es lo que tú vienes a trascender aprender integrar y comprender y tiene una misión social que es lo que tú ya tienes que es tu don tu plus lo que ya sabes y que vienes a compartir con la humanidad este arcángel guía se encarga de darte las herramientas la información y la energía para que ese plan divino ese proyecto ese plan de vida se lleve a cabalidad y tú no te desvíes del camino cuando hay veces los seres se desvían del camino el arcángel guía es el que se encarga de alinearte nuevamente a través de que de experiencias que te hagan caer en la cuenta y despertar cierto y hay otros ángeles que son los arcángeles aliados son es en la misma frecuencia del arcángel guía estos arcángeles aliados te acompañan en diferentes momentos de la vida dependiendo de lo que estés viviendo o sea son como sus arcángeles específicos que te dicen estás viviendo en este momento esta situación tienes que trascender esto aquí hay dos que te ayudamos te damos la mano y te hacemos barra para que lo puedas lograr y te damos la información entonces esa es la diferencia el arcángel guía te acompaña durante toda la vida los aliados cambian y el ángel de la guarda te acompaña como tu compañero de vida como como esa persona que te está cuidando siempre y es ese enviado de dios para que nunca te sientas solo te mando un abrazo grande 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 les mando muchas alas de colores y que se conecten con sus ángeles de la guarda sus arcángeles guías y aliados chao